¿Cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes, dándole gracias siempre en todo momento al Rey de Reyes y Señor de Señores por este nuevo reencuentro en este tu canal de YouTube, dándole gracias a nuestro Dios. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde te llevan tus pensamientos? Miren hermanos, detrás de todo lo que somos, hacemos o decimos, existe un pensamiento que nos lleva a ejecutarlo. ¿Hacia dónde te están guiando esos pensamientos? La palabra de Dios siempre nos insta a que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, yo te digo que nuestros pensamientos gobiernan nuestras vidas. Esa es la verdad porque nos lleva a hacer lo que nuestra vida quiere. Lo que una persona cree de sí misma influye poderosamente, para bien y para mal. Mira, algunas personas pasan mucho tiempo pensando en el pasado. Se dedican a analizar lo que les salió mal. Tal vez buscan no volver a cometer el mismo error. Pero si no definen lo que salió mal, se pueden quedar paralizados y seguir en el pasado, lo cual no les permite vivir el presente. Necesitamos cuidar hacia dónde nos llevan los pensamientos o si no, estos nos van a paralizar. La palabra nos habla bien claro en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la Biblia es nuestra mejor guía para ayudarnos a tomar buenas decisiones, a tomar caminos correctos, incluso con nuestros pensamientos. Lo que leemos a diario o con quien pasamos la mayor parte de nuestro tiempo influye en nuestros pensamientos y los caminos que elegimos. Mientras más tiempo dediquemos a la Escritura, a la Palabra de Dios, podremos afianzarnos en el conocimiento de Dios y será Dios quien dirija hacia dónde nos llevan los pensamientos. Porque dependiendo cómo tú piensas, cómo tú retienes ese pensamiento, cómo tú lo recibes, recuerda que llega al corazón y luego va a la acción. Así que hermanos, tengamos buenos pensamientos para obtener buenas acciones, buenos ejemplos, buenos caminos. Dios, Él es nuestro guía en todo momento, Él nos dirige, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En el Salmo, yo quiero leerles Salmos 63. 1 dice la Palabra, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios desea tener una relación personal con cada uno de nosotros y para ello, como toda relación, se requiere de tiempo. Tiempo a solas con Dios, que nos ayude a conocerlo cada día más y más en la intimidad, influirá en las decisiones que tomemos y en la actitud con la que vivamos. Para poder ser guiados por medio del Espíritu Santo, llenémonos más del Señor para ser dirigidos por Él y no por nuestra carne, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado de nosotros mismos, porque el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Así que hermanos, llenémonos de pensamientos agradables al Señor y todo pensamiento cautivo llevemos a la obediencia de Cristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.